¿Qué habrá dicho Ayuso esta semana? Bueno, qué bueno. ¿Qué habrá dicho Ayuso ayer? Buah, lo que dijo ayer. No, pero estará... Buah, otra más, una nueva. Estará... Es que sus frases son complicadas de acertar, porque claro, como no tiene ni piel ni cabeza... Yo en el otro día era súper creativo. Creo que dijo que reconocía que los confinamientos perimetrales no funcionaban para defender ahora que no hay que confinar Madrid, entonces... Pero no lo reconoció, no dijo no funcionan. Dijo que habían subido los casos, pero que sí funcionaban y que a la vez había que cambiar. No, eso pasó hace ocho días. Muchísimo, ya la gente se ha olvidado. Lo que decía Ayuso es que claro, que si cierras Madrid, ahí es como no abrir las ventanas en una habitación, pues claro que se llena todo de virus. Como cuando cierras un barrio, joder, pues lo mismo que has hecho tú. Joder, mi vida. Bueno, pero ¿qué habrá dicho esta semana? ¿Qué habrá dicho? Es que tú tendrías que recuperar las gafas. Ah, ya, cuando Ayuso lo de él. Es verdad, es verdad. Lehman Brothers. Sí, sí, total.